Quiero saber de ti lo que tu piensas Quiero saber si vives en soledad Quiero llenar de ti mi alma entera A ti pequeña morena te quiero amar De ti quiero llenar mis sentimientos Y poder conquistarte con lo que siento Sin ofender sentir tu cuerpo en mi cuerpo Llegarte a lo más adentro de tu corazón Quiero llenar tu cuerpo con él Netar que brota de mi alma y mi ser Sentir tu piel junto a mi piel Dándote amor Dándote lleno tu más fiel amor Tan enamorado de un gran corazón Que tiemble tu alma de placer Amándome Quiero llenar tu cuerpo con él Netar que brota de mi alma y mi ser Sentir tu piel junto a mi piel Tándote amor Dándote lleno tu más fiel amor Tan enamorado tu gran corazón Que tiemble tu alma de placer Amándome Que tiemble tu alma de placer Amándome 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 Gracias por ver el video.